En otros temas, adiós, austeridad republicana o la pobreza franciscana. Vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Porque tengo reunión con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Hay una ley de austeridad que no se cumple por esto. Los amparos. Así es como anunció López Obrador que presentará una iniciativa de reforma a la ley de austeridad para que se cumpla. Esto luego de revelar una lista de funcionarios que ganan incluso el doble que él, pese a lo establecido en la ley de remuneraciones. Recordó que su propuesta de reforma fue bloqueada y ha habido amparos e incumplimientos a la Constitución. Aunque no dijo cuándo, aclaró que una vez que la presente, será responsabilidad del Poder Judicial aprobarla. Seguramente el presidente no se ha dado cuenta, porque no creo que lo tenga en mente, no se ha dado cuenta que este tipo de iniciativas lo único que van a hacer es fomentar la corrupción entre sus propios funcionarios.